Una de prensa realizada en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, las empresas Ecopetrol y Zenit dieron a conocer los avances del proyecto Chinchina Pereira y los hallazgos arqueológicos realizados. El principal objetivo de este proyecto es alejar el poliducto Salgar-Cartago-Yumbo de las áreas altamente pobladas. Que a raíz del tema de tener un poliducto por centros poblados de haber identificado zonas inestables en Zenit, vio una alternativa de cómo hacer una variante para darle mayor seguridad al mismo poliducto. De ahí salió el proyecto de la variante Chinchina Pereira. ¿Qué tiene de particular? Que estábamos atravesando una zona poblada, una zona donde hay bastantes zonas inestables, una zona donde hay mucha agricultura y hay que hacer muchos trabajos de la comunidad. El tema de entorno de licenciamiento pienso que es un gran ejemplo de lo que podemos hacer en el país. El principal beneficio que trae es tener un poliducto que atraviesa la región de una forma estable y con mucha integridad operativa. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber riesgos para las comunidades ni para el medio ambiente. De la realización de este se halla una importante colección arqueológica en el eje capetero, la cual es considerada hasta el momento uno de los hallazgos más grandes de este tipo en la región. El arqueólogo César Rodríguez explicó el tipo de piezas que fueron encontradas, la cantidad y la importancia de este hallazgo para la zona cafetera. Tenemos más de 23.000 fragmentos cerámicos, 78 piezas completas, la información de 14 tumbas en perfecto estado, una pieza de oro y restos óseos humanos y animales. Es un escenario de crecimiento demográfico constante, donde al principio y desde muy temprano se generaron mecanismos de competencia. Hay una cosa muy interesante y es que ahorita lo van a ver en las piezas. Las piezas mejor acabadas que están en la exposición provienen del sur de Colombia, de la región de Nariño. Desde el siglo V a.C. la élite política ya estaba generando estrategias para traer cosas de muy lejos e incrementar su prestigio. Ese prestigio estuvo en vida y las personas se llevaron esas piezas a la tumba para no compartirlo.